Yo cuando quiero hacer un reto de Among Us. Oh, tío, eso no puede ser bueno. Voy a matar a tus hijos, me los voy a comer, luego los voy a vomitar y con ellos me voy a hacer un bizcocho. Jeje, guay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.